La verdad es que siempre me gustaron los coches pequeños. Bueno, no todos los coches pequeños, pero sí los llamados utilitarios GTI. Esto es, coches minúsculos, pero con mucha esencia racing. Hoy tenemos entre manos uno de ellos, el Toyota Yaris GRMN, que además es iniciador de una auténtica gama de productos de Toyota, muy volcada en la deportividad, en la que tratan de traer una parte de su experiencia en competición a la calle. A mí me parece un magno propósito, pero lo cierto es que este Yaris se va a encontrar en el mercado con productos muy, muy establecidos y muy, muy afinados. Así que en este vídeo vamos a intentar descubrir si este nuevo competidor está a la altura. Por supuesto, el corazón es muy importante en estos coches para que realmente sean catalogados como utilitarios GTI. Y en el caso del Yaris GRMN o Milagro para los nostálgicos, comparte bloque motor con el último Toyota Celica, el de hace más de 15 años. En esta ocasión está dotado de un compresor Magnus O'Neaton que eleva su potencia a los 212 caballos, algo similar a lo que tienen los Lotus Elise con este mismo motor. La caballería no debería ser un problema y, a pesar de que había mucho que meter en un vano motor muy pequeño, lo han conseguido. Así que, mi reconocimiento para los ingenieros. Pero no solo de motor vive un utilitario GTI, así que vamos a hablar también de otras cosas que están aquí, en el eje delantero. Primero las llantas forjadas de 17 pulgadas, que son más ligeras que unas normales. Y luego el neumático Bristol, es verdad, parece normal, 40 de perfil, pero se conforma con una huella de 205 milímetros. Esto, después de hablarlo mucho con los ingenieros, han concluido que es fundamentalmente porque es más barato y más fácil de encontrar en esta medida. Pero vamos un poco más dentro con los frenos, por ejemplo. Es cierto que el diámetro de los discos no es una pasada, pero tiene un buen grosor y, sobre todo, tiene una pinza con cuatro pistones que debería dar un gran mordiente. Más allá, tenemos una suspensión Sax Sportive que consigue rebajar la altura de este GRMN unos 24 milímetros respecto al resto de la gama Yaris. Y, por último, todavía más oculto, nos encontramos con un diferencial de deslizamiento limitado que debería gestionar muy bien la potencia en un coche de tracción delantera como este. Bueno, pues ya estamos sentados en el interior del GRMN y descubrimos varias cosas. La primera es que, básicamente, es un Yaris normal. Tiene pocos elementos distintivos para tratarse de un tope de gama. Pero son los suficientes. Primero, el volante, que es diferente al resto de Yaris y viene directamente importado del GT86. Tiene un radio reducido, un tacto fantástico y es redondo completamente, como tienen que ser los volantes de los deportivos. Otro elemento distintivo son los asientos Boshio Q, como este en el que me encuentro sentado. Y tiene dos cosas, una buena y una mala. La buena es que están muy bien terminados y, además, recogen muy bien al cuerpo. Da igual que el conductor sea más alto o más bajo. Hemos hecho pruebas con otros compañeros y todos estaban perfectamente adecuados en el interior del coche. El inconveniente es que estamos un poco demasiado elevados, sobre todo para ser un coche deportivo. Nos gustaría ir un poquito más cerca del suelo, pero al final eso son cuestiones de gustos. Bueno, pues después de conducirlo un buen rato por... Hemos olvidado deciros dos cosas. La primera es que este coche no tiene programas electrónicos de ajuste de la dirección, ni de la suspensión, ni de la entrega de potencia. En ese sentido es un coche a la antigua usanza. Y eso no tiene por qué ser necesariamente malo. Y la segunda cosa que no os hemos contado es dónde estamos. Estamos en el circuito de par motor en Castelloli, así que vamos a tener la ocasión de darnos unas vueltas con el GRMN y además montado con neumáticos y meslix. Así que ahora vamos a ver realmente cuánto corre este coche. Muy agradable de conducir este coche. Permite hacer casi todo. Muy ligero. Me gustaría ir sentado más bajo, más cerca del suelo, pero es lo que tenemos. El autoblocante funciona de maravilla. Aquí se ve muy bien. Incluso de maravilla. Ahí nos hemos pasado un poco con el gas, pero las trazadas las hemos perdido. Está muy bien. Curva rápida. Y vamos a la contrarrecta. El motor es fantástico y suena de maravilla. Los frenos obviamente notan el esfuerzo, pero van bien todavía. Direcciones hemos probado alguna más sensible. Es que realmente va de lujo el coche. En las curvas rápidas se puede pasar más rápido todavía de lo que estamos yendo. Porque cuesta lanzarse tan rápido como puede ir el coche. Cuesta buscarle el límite. No hay mucha escapatoria tampoco en este circuito. No hay que jugar con fuego. Tiene a descolocarse un poquito si lo lanzamos. Fantástico. Es lo que buscamos en este tipo de coche. Frenada fuerte. Los frenos aguantan bastante bien. Voy a pasar esta rápida un poco más rápido que antes. Apoya muy bien. Penúltima curva. Bastante rápida. Vamos al vértice. No hay subviraje. Una grata sorpresa. Esperábamos un poquito más de subviraje para ser sinceros. Oh, qué bien. Bandera cuadros. Qué bien. Estoy encantado. La dirección no es perfecta. Hay direcciones mecánicas que transmiten más sensaciones. Pero de verdad es hilar muy fino. El motor es fantástico. Me ha gustado mucho. Ha superado mis expectativas. Supira menos de lo que esperaba. No supira prácticamente. Gira muy bien. Y esa sensación de altura que tenemos en el habitáculo. A veces puede dar un pelín de miedo. Pero nada de eso. Realmente el coche admite todo. Admite todo. El autolocante funciona bien. Se nota que funciona. Se nota que actúa. Pero no es... No es molesto. No es molesto. No es brusco como otros coches que hemos probado con diferencial delante. De deslizamiento limitado. Y... El volante está muy bien. Apoya muy bien. Recordemos que vamos con semi-slicks. Eso también cuenta. Pero vaya. Qué ratito de diversión que hemos pasado aquí con el Toyota Yaris GRMN. Que se está ganando claramente un lugar en ese... En el Olimpo de los utilitarios GTI. Una sorpresa. No lo esperaba. Sinceramente. Nos queda claro que efectivamente el Yaris GRMN sí es uno de esos subcompactos atómicos de los que hablábamos al principio del vídeo. Y por derecho propio. Si es mejor o peor que un Peugeot 208 GTI by Peugeot Sport o que un Renault Clio RS. Es difícil de contestar a eso en este momento porque no hemos podido compararlos en el mismo circuito, el mismo día y con los mismos neumáticos. Lo que sí queda claro es que por finura de chasis y por trabajo de los ingenieros está a muy muy buena altura y es el primer paso de esta familia GRMN. Así pues, bienvenido Yaris y gracias Toyota por dedicar un resquicio de sus esfuerzos a la gasolina pura en tiempos de electrificación y en los que todos pensamos más bien en combustibles alternativos. Gracias. 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 Gracias.